En la comunidad Ramón López Velarde, de Calera de Víctor Rosales, las principales calles se encuentran en deplorables condiciones, situación por la cual las personas que habitan en la comunidad Ramón López Velarde, de Calera de Víctor Rosales, las principales en la comunidad Ramón López Velarde, de Calera de Víctor Rosales, las principales